de la Comarca Lagunera. En particular donde los valores de temperatura ya comienzan a ser incluso más favorables para las horas de la tarde y también durante la noche hablamos de este descenso de forma gradual, dejando un panorama un poco más favorable a partir de este jueves y hacia todo el fin de semana, donde hace el momento la actividad de precipitación ya comienza a registrarse en algunos puntos tal como el área de Artega con estas precipitaciones dentro de las próximas horas. Hablando de condiciones de cielo, hoy nos acompaña la nubosidad de forma parcial y esta domina en la entidad donde los valores de temperatura oscilan de los 29 hasta los 41 grados centígrados, así las condiciones que se van a estar presentando, recuerde que el viento a partir del día de ayer que nos acompañaba y que sería un factor importante que tenemos que destacar y que considerar para el resto de la semana. ...hacia las horas de la noche incrementando de moderado a fuerte a lo largo del estado. Luz y radiante nunca fue tan fácil, con Mari Morato encontrarás lo mejor en belleza y calidad para esa fecha especial. Visítanos en Cayo Turín, 4690, esquina Compavor Real, en Torreón Residencial o bien comunícate al 8713 962146. Mari Morato Makeup, calidad reflejada en tu belleza. Continuamos con los detalles para esta tarde, el valor máximo 35 hasta 36 grados, ya hay nubosidad de forma parcial que se estará presentando dentro de las próximas horas. Esta mañana con el cielo despejado y la temperatura inicial que también tiende a descender ligeramente, iniciamos jornada con 22 grados y la máxima como le anticipaba 35 a 36 grados. Finalizamos con 29 grados, también el panorama más favorable para esta noche, incluso así se va a mantener para el resto del fin de semana. Viernes, sábado, domingo 35 a 36 grados, el valor máximo que se estará presentando. Viernes, sábado, parcialmente despejado las condiciones de cielo, así el panorama para este fin de semana, donde la actividad de lluvia también la vamos descartando, al menos en la comarca lagunera, porque recuerde que en algunos puntos de lentidad también estas precipitaciones se irán registrando. Lunes y martes, la semana entrante para la comarca lagunera, esperamos el cielo parcialmente despejado, estas condiciones dominando ya el valor inicial, que también esperamos se mantenga estable en los 22 grados. En Parra de la Fuente, el viento continúa esta tarde, la máxima será de 32 grados, viento con rachas de hasta 30 kilómetros por hora durante este próximo fin de semana, también vamos descartando la actividad de lluvia. Finalizamos con el área de Durango, donde el valor inicial será de 17 grados, la máxima en 30, todavía hay probabilidad de precipitación hasta en un 40%, recuerde considerarlo durante la tarde, esperando ya que por la noche este pronóstico de lluvia disminuya hasta en un 20%. Los valores máximos, 29 a 30 grados, de igual manera este termómetro se va a mantener así para este fin de semana con cielo parcialmente despejado. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, muy buenos días.